Este jueves hablaremos de la diabetes, sus causas, sus síntomas y los tratamientos más efectivos ¡Ajá! Y también les contaremos todos los detalles de la transmisión de la fiesta de Linti Raimi este 23 y 24 de junio Y en la cocina les voy a enseñar a preparar una palta reina con sus pollitos de verduras ¡Buenasas! ¡Y para mover las caderas viene la gran Ruth Karina! ¡Ya bien! En este punto de la mañana, tú tienes una cita para estar... ¡Más conectado!